Hola que tal, soy Alexis Valdés, adhesor de ventas de Car1 Mercedes-Benz y el día de hoy les vamos a presentar la GLC 300 que la pueden encontrar en cualquiera de nuestras agencias. La camioneta te va a permitir colocar tu smartphone, conectarlo y poder adaptar el smartphone interface que es eso, el Apple CarPlay y el Android Auto, esto te va a permitir a poder lograr llegar a tu destino colocando mapas, Spotify, Whatsapp, usar de todo, es una maravilla la verdad, son asientos bastante cómodos ergonómicos, son de piel, los puedes encontrar en color beige, en color negro, el volante es totalmente ajustable de una manera manual, bastante sencillo, bastante práctico, lo ajustas, tiene profundidad y los vidrios son totalmente eléctricos, aquí lo podremos notar. La camioneta en temas de seguridad cuenta con 7 bolsas de aire, son 2 delanteras, 2 traseras y 2 laterales. Lo más impactante es que para esos momentos de carretera o no solo en carretera, también de hecho en ciudad, si tú llegas a tener un impacto o te sientes desprotegido en alguna emergencia, tiene un botón que te puede comunicar a las emergencias de tu localidad, este botón lo puedes encontrar en la parte superior, es un color rojo y dice SOS, es una maravilla. Bueno y ahora para finalizar, ya conocimos todos los puntos de la camioneta GLS-300, solamente puedes buscarnos, agenda tu cita en todos nuestros distribuidores de Car One, Mercedes-Benz, agenda tu cita, haz tu prueba de manejo y conoce un poco los beneficios también de servicios financieros y estrena ahora.